Amigos, aquí estamos de vuelta, mi nombre es Robros Pérez, bueno vamos a hablar de ciertas actualizaciones que están ocurriendo en el mundo del culturismo camino hacia el Mister Olimpia, pero específicamente solo lo que está allí ocurriendo a unas horas de el New York Pro, le digo algo bien interesante, estas son imágenes del año pasado de Logan Franklin, pero por qué coloco a Logan Franklin, porque alguien me preguntó por qué este chico cuando entrena, esa parte yo no la quise poner aquí amigos, él entrenando llega hasta vomitar, yo les digo lo siguiente, bueno sencillamente es una conducta que algunas personas tienen, porque bueno sienten que es lo más correcto porque están empujando su cuerpo hasta el límite, primero y principal, amigos si usted tiene algo en el estómago va a vomitar algo, pero si no tiene nada no va a vomitar nada, ahora si usted ha hecho una buena digestión y no está acostumbrado a tomar tanto líquido antes de entrenar o mientras está entrenando, no va a vomitar, pero el problema es si él siente que a él le resulta así, está perfecto, vayan a la cuenta de Instagram de Logan Franklin y van a ver el video, yo no lo quise poner porque me parece amigos, ellos, ellos dicen disculpa por colocar o disculpen por colocar esto aquí, pero ellos tratan de hacer algo como una polémica sobre esa situación, a él le resulta, pero no necesariamente, eso a ustedes les va a resultar también para tener un mejor allí, una mejor hipertrofia muscular, un mejor desarrollo, una mejor respuesta, no amigos, ahora les digo algo interesante, aprovechando aquí a Logan Franklin, él no ha anunciado cuándo va a competir, tiene que hacerlo amigos porque él no está clasificado hasta este momento, al menos que no vaya a competir este año en el Mister Olimpia, pero hay varios eventos, el Texas, está también California Pro, evidentemente, tenemos al Chicago Pro, es muy posible que él compite en el Chicago Pro, pero si ustedes ven el line-up que hay para este New York Pro, no entiendo realmente qué está haciendo su entrenador, por qué no lo llevo al New York Pro, pero bueno, ellos son grandes y saben lo que están haciendo, vamos a hablar aquí de Key on Person, algo bien importante que quiero decir, yo voy a analizar estos masajes, supuestamente ayuda un poquito allí a recuperar más el cuerpo, a quitar el estrés y bueno, ayuda allí a mejorar también lo que es la elasticidad de los músculos, lo que llamamos tendones, ligamentos y todo ello, está comprobado, todo suma amigos, cualquier cosa que ayude un poquito más, es bienvenido, no quiere decir que si lo hacen o no lo hacen, va a haber un cambio allí notorio en lo que es el resultado, vean lo que hace una fotografía, eso es lo que yo quería aquí hablar con ustedes, miren amigos, Hunter Labrada, pesa, yo no quiero exagerar, vamos a decir esto, 50 libras, aproximadamente más que este chico, ahora ustedes lo ven aquí, da la impresión de que están parejos, ¿verdad que sí? Es más, yo recuerdo cuando esta fotografía, ¿por qué la pongo? La colocó Key on recientemente en su cuenta, pero esta fotografía es del año pasado, entonces la gente me preguntó, oye, pero es que Key on pudiese competir en la categoría abierta, mira cómo se ve al lado de la Labrada, no amigos, Key on no pesa, ni siquiera en volumen, yo no sé si haya llegado ahorita a un peso más allá de las 200 libras, pero él cuando compitió el año pasado en la categoría 212 libras en el Chicago Pro, él no llegó ni siquiera a pesar las 200 libras, y amigos, esa categoría es 212 libras, imagínense, tenía todavía allí un lapso de peso para poder seguir aumentando, entonces eso es a lo que yo me refiero, no sé, engañar a veces por las fotografías, lo que vale es un tabo arriba, ese chico es bastante bajito de estatura. Vamos aquí a pasar a hablar de Jeremy Buendía, varias actualizaciones que él puso en su cuenta de Instagram, diciendo que bueno, ya estaba de vuelta, y estaba allí entrenando y dándole duro, lleva como dos semanas, esta fue la primera fotografía después de todo ese rollo de la cervical, la hernia y la columna y la hernia, la parte lumbar superior, bueno, yo sinceramente no sé hasta qué punto se hacierto ello, lo importante aquí es saber que él está otra vez entrenando, y mucha gente me pregunta qué posibilidades tiene él de volver y ganar o estar peleando para recuperar el título. Amigos, ¿qué es lo que sucede? Yo les voy a decir algo de Jeremy Buendía, y me han dicho mucho ello. Jeremy Buendía no es de aquellos chicos que está todo el año en buena forma física, él es de esos chicos que prefiere estar off y después retomar todo unos seis meses antes de una competencia y montarse como debe ser, pero yo no sé si él siga todavía haciendo eso, también escuché que Jeremy no es ese tipo de personas que asimila muchísimo los fármacos para ponerse grandes, eso es lo que quiero decir, los asimila, bueno, para poder ponerse como se tiene que allí ver para la categoría Memphis Sick, pero como se tenía que ver para un tiempo específico que era el 2016, 17, 18, que por cierto en el 18 perdió, pero lo que quiero decir con todo esto, amigos, que hoy en día las reglas han cambiado bastante, y yo no sé si realmente él pueda, a pesar de ser joven, ajustar su cuerpo para los requerimientos actuales de la categoría. Ahí está el problema. Vamos a ver qué sucede si vuelve y si no vuelve también. Vamos a ver qué sucede porque estamos aquí pendientes de toda esta situación con Jeremy. Vamos aquí a hablar ahora de nuestro amigo Patrick Moore. Patrick, ustedes bien saben que él estaba fuera de las competencias preparándose para volver. Últimamente está sacando bastante material en su cuenta. Ustedes pueden ver que ya su físico no se comienza a ver como un físico, aunque él dice que está up season, no se ve con tanta retención de líquido, el porcentaje de grasa bastante decente, que puede allí mostrarnos el diferente. Bueno, hay que esperar a que se monte sobre la tarima, pero sí les puedo decir algo bien importante. No ha anunciado si va a competir, pero amigos, lo pueden ver. Eso no es una forma física cuando uno está muy alejado, de querer comenzar a prepararse para una competencia. Observe. Normalmente si ustedes buscan fotografías o videos de él o la misma el guest posing, no sé cómo se llama eso en español, amigos, eso mismo, donde estaba posando, posador invitado, posador invitado, y ustedes se pueden dar cuenta que se veía con algo de retención de líquido. aquí se está viendo cada vez más tallado, se están viendo más las marcas. Él mismo lo está mostrando ahí, amigos. Entonces, de seguro en cualquier momento dice que va a tratar de clasificar. Se despide, como siempre, Roberto Pérez, con señal de la costumbre, paz y amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!